Bueno amigos, bienvenidos a la sección de Cosas que no sabías, parte 1, y si las sabías, finge que no lo sabías, ¿sí? El político Félix Fauré, presidente de la República de Francia, que vivió entre 1841 y 1889, este tuvo una muerte un tanto peculiar, ya que cuando estaba con su amante, haciendo determinados actos amatorios, una felación para lo que no sepan, murió en el procedimiento. Por lo tanto, nuestro querido amigo Félix Fauré, en vez de venirse, se nos fue. XD